Un gran saludo para todos, y que tengan un buen día o noche. Les habla, el Dr. Adelis Rodríguez. A continuación. Morfofisiopatología humana. 1. Clase número 8. Tengan en cuenta, que en la parte inferior de este video, al darle clic en más información, se desplegará un panel donde estará todo el material complementario, clases escritas, laminario y más. También, al ingresar a mi canal, podrán entrar en lista de reproducción donde podrán encontrar, todos los videos, agrupados por materia y año. Y recuerden que si este material es de su agrado, pueden colaborar, suscribiéndose, dándole clic al botón de la campanilla para recibir nuevas actualizaciones. No olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Por supuesto que te agradezco si compartes este video para que otros puedan recibir más material como este. Y por último, si sale de tu corazón también dejaré el link para donaciones. Muchas gracias de antemano. Gracias por ver el video. Saludos estudiantes. Hoy iniciaremos el análisis de los procesos patológicos de etiología genética. Pero antes, es necesario precisar algunos aspectos ya conocidos. En la asignatura Morfofisiología Humana I, ustedes estudiaron la célula eucalota, la que se presenta como un complejo sistema biomolecular, con un alto grado de organización estructural y funcional, constituyendo la unidad básica de los organismos superiores. El núcleo celular constituye la estructura que distingue la célula eucalota y su componente fundamental es la cromatina, un complejo supramolecular formado por ADN y proteínas, principalmente pistonas. Este sufre un proceso de empaquetamiento en la etapa G2 del ciclo celular y se hacen visibles en forma de cromosomas al inicio de la mitosis. La integridad de ninguna otra molécula es tan apreciada para la célula como la del ADN. Cuando éste sufre un daño y no es reparado por los mecanismos que lo garantizan, se presenta una mutación. Las que por su extensión pueden ser génicas o cromosómicas. Estas alteraciones que afectan el material hereditario originan un gran número de procesos patológicos. En la actividad orientadora les presentaremos aquellos procesos patológicos originados por mutaciones que afectan genes únicos. Para ello abordaremos el presente contenido. . . . Gracias por ver el video. Interpretar los tipos de herencia mendeliana, fundamentando los criterios de cada uno de ellos a través de un estudio familiar con un enfoque clínico básico. Identificar los fenómenos biológicos y los tipos de ligamientos que se presentan en el análisis de la transmisión de simples mutaciones y su aplicación en la práctica médica. Identificar la utilidad de las evidencias diagnósticas que ofrecen los laboratorios de genética, clínicos, anatomía patológica y la imagenología en el diagnóstico y la pesquisa activa de los procesos patológicos de biología monogénica. Respetando los principios de la ética médica en los escenarios de la comunidad. Para lograr el cumplimiento de estos objetivos deben auxiliarse de la bibliografía básica y complementaria. En el primer tema de la morfo-fisiopatología humana 1 se estudió la clasificación de los procesos patológicos. Según su etiología se clasifican en genéticos y adquiridos. Los genéticos atendiendo al daño en el material hereditario ocasionan procesos patológicos monogénicos, cromosómicos y multifactoriales. Hoy estudiarán los originados por la transmisión de simples mutaciones, o sea, los monogénicos. Los procesos patológicos genéticos derivados de mutaciones en genes únicos siguen la herencia mindeliana. Por lo que resulta importante que revisen algunos conceptos ya estudiados como Genotipo, genotipo, fenotipo, dominancia, recesividad, homocigótico, heterocigótico, genes alelos, líneas puras, F1 y F2, retrocruce y glosi. Revisen la bibliografía orientada en el disco compacto, analizando los cuadros y figuras que ilustran este contenido. Para estudiar los procesos patológicos de etiología genética, adquiere enorme importancia el interrogatorio al paciente y sus familiares. Pero, adicionalmente, es vital establecer los lazos de parentesco entre los individuos afectados y los supuestamente sanos. Por eso, se utiliza el llamado árbol genealógico o perigrí, en el que mediante símbolos internacionalmente reconocidos, se describe la composición de una familia, los individuos sanos y enfermos, así como el número de abortos, fallecidos, entre otros. En la figura, se muestran los principales símbolos utilizados para confeccionar un árbol genealógico. En la clasificación de los patrones de herencia, Los genes humanos están ubicados en los cromosomas autosómicos y en los sexuales. Se pueden expresar con una sola dosis y, en otros casos, necesitan doble dosis para su expresión. En dependencia de estos factores, analicemos cómo se clasifican los patrones de herencia mendelianos. Si el gen mutado se localiza en un autosoma y se expresa con una sola dosis, o sea, en forma heterocigótica, el patrón de herencia será autosómico dominante. Si está en un autosoma y necesita una doble dosis para expresarse, el patrón es autosómico recesivo. Si el aleno mutado se ubica en un cromosoma sexual y con una sola dosis ya expresa el carácter que determina, el patrón es dominante ligado al sexo. Si está localizado en un cromosoma sexual y necesita una doble dosis para su expresión, será un patrón de herencia recesivo ligado al sexo. La mayoría de las enfermedades genéticas ligadas al sexo son causadas por genes mutados localizados en el cromosoma X, por lo que también se les nombra herencias ligadas al cromosoma X. A la herencia determinada por genes localizados en el cromosoma Y se le llama herencia holándrica o ligada al Y, pero son muy pocos los procesos patológicos que responden a la misma. Cada uno de estos patrones de herencias tienen criterios que los identifican. Analicemos a través de un proceso patológico las características de una herencia autosómica dominante. La polidectilia es un proceso patológico de herencia autosómica dominante. Se caracteriza porque las personas afectadas presentan más de cinco dedos en las manos, en los pies o en ambos. ¿Cómo se transmite este carácter en una determinada familia? Para dar respuesta a esta interrogante, les proponemos el análisis del siguiente estudio familiar donde se presenta la polidectilia. Observen que existen varios individuos con la polidectilia. Los afectados son hijos de padres afectados. Se afectan por igual hombres y mujeres. Como regla, la mitad de la descendencia de un afectado hereda la afección. Los individuos sanos tienen hijos sanos. Están afectados tanto hombres como mujeres, lo cual excluye la posibilidad de que el gen causante de la afección esté ubicado en el cromosoma X. El patrón ofrece un aspecto vertical. Son estos, precisamente, los criterios que debemos definir ante un árbol genealógico para plantear como modelo de herencia autosómica dominante. Es importante, al realizar un estudio familiar, saber representar el genotipo de las personas sanas y afectadas, atendiendo al tipo de herencia. Para ello, analicemos el siguiente estudio familiar utilizando el mismo ejemplo. Representamos con la letra P mayúscula el gen de la polidectilia y con la letra P minúscula su alelo normal. En este estudio, las personas afectadas tendrán un genotipo P mayúscula P minúscula, o sea, son heterocigóticos. Y las anas presentan un genotipo P minúscula P minúscula, por lo que son homocigóticos recesivos. Para analizar la herencia ligada al sexo, es necesario rememorar algunos aspectos ya estudiados. Relacionado con la determinación del sexo, recuerden que las mujeres tienen un solo tipo de cromosoma sexual, el X. Los hombres presentan un cromosoma X y un cromosoma Y. Las mujeres son homogaméticas, o sea, todos sus gametos tienen igual constitución, 23X. Los hombres son heterogaméticos, tienen gametos 23X y 23Y. Por esta razón, determinan el sexo de su descendencia. Por tener un solo cromosoma X a los individuos del sexo masculino, no se les puede aplicar los términos homocigoto o heterocigoto para genes ubicados en este cromosoma. Si un hombre porta en su cromosoma X un gen recesivo o dominante, siempre expresará el carácter y por tanto será hemicigoto. Revise en la página 103 del libro de texto Introducción a la genética médica, el esquema que ilustra la determinación del sexo. Analizaremos a continuación las características de una herencia dominante ligada al cromosoma X. Aunque el gen sea dominante, si está ubicado en el cromosoma X, el árbol genealógico suele mostrar algunas diferencias con respecto al de la herencia autosómica dominante. Observen en el árbol genealógico. Aunque los afectados usualmente son hijos de afectados y la mitad de la descendencia presenta la afección, no podemos identificar varones que hayan heredado la alteración de su padre. O sea, no hay transmisión de varón a varón, puesto que los padres dan a sus hijos el cromosoma Y. Igualmente, llama la atención que hay un predominio de mujeres afectadas, pues mientras éstas pueden heredar el gen de su madre o de su padre, los varones sólo lo adquieren de su madre. Una mujer afectada transmitirá al 50% de su descendencia el gen mutado, mientras que el hombre tendrá el 100% de hijas afectadas y los hijos varones sanos. Conozcamos cómo se representan los genotipos de las personas que responden a este tipo de herencia. Tomemos como ejemplo el raquitismo hipofosfatómico o resistente a la vitamina D. Esta enfermedad ocurre incluso cuando la ingesta dietética de vitamina D es adecuada. Se afectan hombres y mujeres, aunque las alteraciones en las mujeres son menos severas. El gen dominante R mayúscula transmite la enfermedad, mientras que el R minúscula no la transmite. Las personas afectadas presentan los genotipos siguientes. Si es masculino, en el cromosoma X se ubica el gen R mayúscula que transmite la enfermedad. Una mujer afectada puede presentar dos genotipos. X-X con una doble dosis del gen mutado localizado en sus cromosomas sexuales o con una sola dosis del gen dominante ubicado en uno de sus dos cromosomas X. El hombre sano presenta el genotipo XY y ligado al cromosoma X el gen R minúscula. La mujer sana presenta el genotipo XX y ligado a sus cromosomas X los genes R minúscula. Conozcamos cuáles son los rasgos que distinguen a las herencias recesivas. El carácter que se transmite en el estudio familiar que les presentamos sigue un patrón de herencia autosómico recesivo. Llama la atención la aparición de individuos afectados fruto de dos familias sin antecedentes previos. Esto ocurre cuando ambos padres de estos individuos son heterocidóticos para la mutación la cual por ser recesiva no se expresa. Existe un 25% de probabilidad en cada embarazo de que ambos padres transmitan el alelo mutado independientemente del sexo del nuevo individuo. Por aparecer usualmente en la descendencia de un matrimonio se dice que su patrón es horizontal. Otro aspecto a señalar es que cuando existe consanguinidad aumenta la probabilidad de aparición de estos tipos de afecciones debido a que ambos padres comparten una parte de su genoma proporcional al grado de parentesco entre ellos. ¿Qué genotipo presentan las personas afectadas por un carácter autosómico recesivo? Mediante un proceso patológico que responde a esta herencia daremos respuesta a esta interrogante. El albinismo o cuocutáneo es una enfermedad autosómica recesiva cuyo rasgo distintivo es la ausencia de pigmentación de la piel ocasionada por la deficiencia de la enzima tirosinasa que es necesaria para la formación del pigmento melanina a partir de la tirosina. En este caso, el gen recesivo a minúscula es el que transmite la mutación por lo que los individuos afectados tendrán un genotipo homocigótico recesivo. Los padres de este niño son fenotípicamente normales pero ambos portan el alelo que transmite la enfermedad o sea, son heterocigóticos. En el caso de una herencia recesiva ligada al cromosoma X la probabilidad de descendencia afectada dependerá del sexo del progenitor que porta la mutación. Un hombre enfermo tendrá 100% de hijas portadoras y un 100% de hijos sanos. Una mujer portadora tendrá un 50% de sus hijas portadoras y un 50% de hijos varones afectados. Los individuos afectados serán los del sexo masculino. Cuando reciben de su madre el gen recesivo que transmite la enfermedad la hemofilia es una enfermedad que se transmite siguiendo un patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X. Está causada por deficiencia en el factor 8 que interviene en el proceso de coagulación sanguínea. Sus características clínicas varían desde una leve hemorragia tras un traumatismo importante o cirugía hasta hemorragias espontáneas en músculos y articulaciones. Para representar los genotipos de este proceso patológico tenemos que tener presente el sexo ya sea femenino o masculino. Una mujer sana tendrá el alelo dominante normal ligado a sus cromosomas X o sea es homocigótica dominante. Si es sana pero portadora de la hemofilia ligado a uno de sus cromosomas X estará el alelo recesivo que transmite la enfermedad y en este caso es heterocigótica. En el caso de estar afectada se presenta una doble dosis del alelo mutado ligados a sus cromosomas sexuales por lo tanto es homocigótica recesiva para este carácter. En el hombre sano el alelo dominante normal está ligado a su cromosoma X si es hemofílico el alelo ligado será el recesivo que transmite la enfermedad. Le orientamos revisar la bibliografía y hacer un cuadro comparativo de los cuatro patrones estudiados representando en cada caso los genotipos de las personas sanas y afectadas. En el libro de texto de Robbins séptima edición en el capítulo 5 en las páginas 153 y 154 encontrarán ejemplos de procesos patológicos que responden a los patrones de herencias estudiados. En la herencia mendeliana se presentan ciertas variaciones en el modo de transmisión de las simples mutaciones que pueden complicar el análisis de un rasgo. Estos fenómenos biológicos son la penetrancia, la expresividad de los genes, el fenómeno de inactivación del cromosoma X, las herencias influidas y limitadas al sexo, las nuevas mutaciones con expresión dominante, el efecto pleotrópico del gen, la heterogeneidad y los genes letales. Analicemos a través de un estudio familiar de la polidactilia cómo dos de estos fenómenos biológicos dificultan el análisis de la transmisión de estas simples mutaciones. Recuerden que en una herencia autosómica dominante los individuos sanos no transmiten la enfermedad a su descendencia. Sin embargo, al analizar este árbol genealógico, en la segunda generación dos miembros de la familia fenotípicamente sanos tienen descendencia afectada. En este caso, ellos heredan el gen de la polidactilia, pero no expresan el carácter y al transmitirlo a su descendencia, estos sí lo expresan. Este fenómeno se conoce con el nombre de penetrancia reducida del gen. En el mismo estudio familiar, observen que el fenotipo de los individuos afectados varía. O sea, el gen se expresa de forma diferente. En algunos, la polidactilia se presenta en una mano. en otros, en las dos. De la misma forma, se presentan los pies y en los casos severos, la enfermedad afecta los cuatro miembros. Esta variación fenotípica se denomina expresividad variable del gen. Los demás fenómenos que interfieren en el análisis y de la transmisión de simples mutaciones, deben estudiarlo en la bibliografía orientada. La ley de la segregación independiente de los genes no siempre se cumple, lo que se expresa por variaciones en las proporciones fenotípicas esperadas. conoceremos las causas de estas desviaciones y sus características partiendo del análisis de un cruzamiento. Al cruzar dos líneas puras de flores moradas y polen redondo con otra de flores blancas y polen alargado, en la F1, el 100% de la descendencia heterocigótica presenta un fenotipo morado de polen redondo, lo que corresponde al carácter dominante. Al hacer el retrocruce según lo planteado en la segunda ley de Mendel, la proporción fenotípica esperada en la F2 sería un 25% de flores moradas con polen redondo, un 25% de flores moradas con polen alargado, un 25% de flores blancas de polen redondo y un 25% de flores blancas con polen alargado. Sin embargo, esto no ocurre y en la descendencia se obtienen un 50% de flores de flores moradas con polen redondo y un 50% de flores blancas de polen alargado. Como ustedes pueden observar, el fenotipo de la descendencia es idéntico al paterno. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta se fundamenta en el fenómeno del ligamiento, que no es más que cuando los genes se encuentran ubicados tan cercanos en el mismo cromosoma que no se separan y se transmiten unidos en forma de bloque a los gametos. En este caso, no se cumple la ley de la segregación independiente de los genes. El ligamiento puede ser de dos tipos. Completo cuando los genes ligados están tan unidos que se anula el entrecruzamiento y se segregan juntos al mismo gameto. E incompleto cuando están juntos pero la distancia no es tan pequeña para anular el entrecruzamiento y aparecen gametos recombinantes en un número restringido. Los alelos del OCI ligados presentan determinadas ubicaciones en los cromosomas. Cuando dos alelos dominantes se encuentran en el mismo cromosoma homólogo se dice que están en acoplamiento y presentan una posición cis. Si se ubican en cromosomas homólogos opuestos de los padres estarán en repulsión en este caso los genes ligados están en posición trans. Para comprender el fenómeno de ligamiento debemos partir del análisis del proceso de recombinación genética. El proceso de recombinación tiene lugar en la profase de la meiosis 1 y también en la mitosis de células somáticas y consiste en el intercambio de fragmentos entre cromosomas homólogos originando nuevas combinaciones de genes ligados. En la imagen les mostramos la recombinación entre cromosomas homólogos. En uno de ellos se ubican los genes A mayúscula B mayúscula y C mayúscula y en el otro los genes A minúscula B minúscula y C minúscula. Los genes A mayúscula y B mayúscula en el proceso de entrecruzamiento como están tan cercanos no se recombinan. La recombinación ocurre a nivel del segmento B-C porque están más separados producto de este proceso se obtiene un cromosoma recombinante que difiere al de sus padres. La frecuencia de recombinación es el cálculo de la proporción de hijos recombinantes respecto al número total de hijos. Se expresa en porciento y define la distancia aproximada entre los genes ligados. La imagen muestra un estudio familiar donde se analiza la frecuencia de recombinación entre los genes A mayúscula y C mayúscula representada por la letra griega Cita. En la descendencia estudiada se presentan tres hijos recombinantes en relación a los once hijos de esta familia. La frecuencia de recombinación es aproximadamente de un cero punto veintisiete. En este caso el ligamiento es incompleto. Si Cita es igual a cero el ligamiento es completo. Si es menor que cero punto cinco el ligamiento es incompleto. Y cuando es igual o mayor a cero punto cinco los genes no están ligados y se cumple la ley de la segregación independiente formulada por Mendel. El estudio del ligamiento ha sido muy utilizado para localizar genes en los cromosomas humanos causantes de procesos patológicos genéticos permitiendo el diagnóstico el aislamiento de genes específicos y el asesoramiento genético. En la imagen les mostramos un estudio de ligamiento para un diagnóstico prenatal de la hemofilia. En el mismo se utilizan los marcadores genéticos A1 y A2. Observen que al gen recesivo de la hemofilia se encuentra ligado el marcador A1. mientras que el A2 se liga al alelo dominante normal. El resultado del estudio determinó que el feto es normal para la hemofilia. Para evidenciar los procesos patológicos causados por transmisión de simples mutaciones resulta necesaria la identificación de los productos génicos anormales o de sus efectos clínicos. Para realizar estos estudios se emplean diferentes métodos. A través de los métodos moleculares se puede estudiar el ADN las proteínas y el ARN utilizando la tecnología del ADN recombinante. Los métodos directos se emplean cuando la mutación está caracterizada como la reacción en cadena de la polimerasa PCR el sobreblotting y la secuenciación de ADN. Si desean conocer las particularidades de estos métodos revisen la bibliografía orientada. Los estudios indirectos se emplean cuando no se conoce la mutación realizando estudios de ligamiento con el empleo de los polimorfismos del ADN como marcadores genéticos. En un gran número de enfermedades genéticas no se posee información sobre la secuencia génica. Por lo tanto hay que emplear estrategias alternativas para localizar el gen mutante basándose en su ligamiento a marcadores genéticos detectables. En la imagen les mostramos el empleo del estudio del ligamiento utilizando marcadores genéticos para localizar genes portadores de enfermedades. Observen un estudio molecular del ligamiento utilizando marcadores genéticos donde se resuelve un caso de medicina forense al determinar una paternidad dudosa. Observen el ADN de la madre, el niño y los dos posibles padres. Las flechas muestran los marcadores utilizados, los que identifican como padre al número uno. Los estudios bioquímicos han permitido identificar proteínas y enzimas que originan alteraciones monogénicas específicas. Un ejemplo de ello es el estudio de la ciclemia o anemia falsiforme, proceso patológico de etiología genética que responde a una herencia autosómica recesiva. Las bases mutacionales de esta enfermedad están determinadas por una alteración en la segunda base del triplete que codifica al ácido glutánico, el cual es sustituido por valina en la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina. En la imagen se observa una corrida electroferética de hemoglobina sobre gel lagarosa donde se pueden apreciar los diferentes tipos de hemoglobinas que pueden ser evidenciadas por este método diagnóstico. Observen en los pocillos 6 y 8 la presencia de hemoglobina A y de hemoglobina S, lo que corresponde a pacientes portadores del rasgo ciclénico. En el pocillo 6 solamente precipita una sola banda electroferética, confirmando el diagnóstico de hemoglobina S, S, tratándose entonces de un paciente enfermo de ciclenia. Los estudios inmunológicos celulares y humorales aportan importantes evidencias para el diagnóstico de procesos patológicos de etiología genética. Un ejemplo es la adalma globulinemia, enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, causada por mutaciones en el gen que codifica la enzima tirosina quinasa, el diagnóstico de esta inmunodeficiencia se confirma a través de pruebas humorales al encontrarse niveles bajos de inmunoglobulinas y la ausencia de linfocitos B. Los varones afectados desarrollan con frecuencia múltiples infecciones bacterianas recurrentes del tracto respiratorio y de la piel. Las evidencias aportadas por los laboratorios de anatomía patológica provienen del estudio morfológico macro y microscópico a nivel de células, tejidos y órganos. Como ejemplo, en la fibrosis quística, una enfermedad de herencia autosómica recesiva por mutaciones en genes que regulan el transporte de los iones de cloro al interior de la célula, se afecta la secreción de líquidos en las glándulas exocrinas y epitelios de revestimiento y se producen cambios morfológicos variables que dependen de las glándulas afectadas. En las imágenes macro y microscópicas del páncreas de una persona con fibrosis quística se observan dilatación quística y obstrucción de los conductos por mucus, lo que produce atrofia y fibrosis del órgano. Las evidencias diagnósticas aportadas por los rayos X, el ecosonograma, la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética resultan de gran utilidad en la pesquisa prenatal y estudios postnatales de procesos patológicos de etiología genética. En la imagen les mostramos un estudio cosonográfico de la sección transversal de la mano de un feto mostrando polibacteria. El rayos X corresponde a la sin polibacteria defecto genético que presenta una herencia autosómica dominante. En la bibliografía complementaria localicen el material educativo evidencias diagnósticas donde les presentamos a través de un ejemplo de proceso patológico de herencia monogénica los métodos empleados que contribuyen a su diagnóstico. Al concluir el análisis de los contenidos les presentamos las siguientes conclusiones. Los patrones de herencia mendeliana se clasifican en patrón de herencia autosómico dominante, patrón de herencia autosómico recesivo, patrón de herencia dominante ligado al cromosoma X y patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X. Los fenómenos biológicos que interfieren en el análisis de la transmisión de simples mutaciones son la penetrancia, la expresividad de los genes, el fenómeno de inactivación del cromosoma X, las herencias influidas y limitadas al sexo, las nuevas mutaciones con expresión dominante, el efecto pleiotrópico del gen, la heterogeneidad, los genes letales, el ligamiento se presenta cuando dos o más genes diferentes están ubicados tan juntos en el mismo cromosoma que se segregan unidos, puede ser completo e incompleto, para evidenciar los procesos patológicos monogénicos, se emplean diferentes métodos, bioquímicos, inmunológicos, de anatomía patológica, métodos moleculares directos e indirectos, y los métodos imaginológicos, el presente árbol genealógico, responde a una herencia autosómica dominante, uno de los criterios que permite su identificación plantea, que la mutación puede ser transmitida por hembras y varones afectados, en este estudio familiar, esto no se cumple, el carácter mutado solo es transmitido a la descendencia por las mujeres, y nunca por los hombres, ¿por qué ocurre esto? A esta y a otras interrogantes les daremos respuesta en nuestra próxima actividad orientadora.